El proyecto consiste en desarrollar una herramienta de registro de experiencias individuales a la hora de caminar que serviría para que distintas personas se unan en un grupo motor, intercambien la experiencia de cada uno y a partir de ese encuentro se puedan poner en común tanto las vivencias de cada persona en su barrio como así también se puedan generar distintas reflexiones sobre cómo es vivir en ese barrio entonces a partir de una actividad grupal que ponga en juego lo que cada persona vivió se haría este intercambio que podría desarrollarse desde ayuntamientos o desde asociaciones o grupos que trabajen con el tema de la ciudad u otros temas para compartir y generar un espacio participativo de reflexión sobre la ciudad Ha sido una experiencia muy enriquecedora tanto personal como grupal porque hemos expuesto varias propuestas para hacer un prototipo de cuaderno para caminantes entonces se han fusionado las ideas de cada uno de los integrantes del taller y ha sido muy enriquecedor ¡Gracias! ¡Gracias!